Los médicos forenses están en conflicto, realizaron un paro de 48 horas este lunes y martes, lo cual paralizó parte de las actividades que desarrollan en disconformidad con algunas medidas que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Estamos con el presidente de la Asociación de Médicos Forenses, Álvaro Zabaleta. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Gracias por haber venido. No, por favor. Me gustaría empezar por algo demasiado general, pero ¿qué implica el trabajo de un médico forense? El médico forense básicamente asesora al juez penal en todas las materias donde existe violencia. O sea, no es solo homicidios, no solo la muerte, sino la violación, la violencia doméstica, los lesionados, riñas. Y de eso, de la opinión del médico, implica la libertad de las personas. O sea, nosotros más hacemos el informe al juez de la gravedad de las lesiones, de si es un homicidio o un suicidio, o en el caso de un accidente de tránsito, cuáles fueron las causas de la muerte. En el caso de una violación, si existe o no, porque muchas veces se hacen denuncias por motivos espurios sobre determinadas situaciones que no son tales. O puede haber una situación aparente de violación que no ha llegado a la violación. Todo eso es lo que realiza el médico y que el juez lo necesita. Es decir, es un asistente del juez, digamos. Y es un perito fundamental. No somos los únicos. Por ejemplo, el psiquiatra tiene que ver con la imputabilidad o no. Pero somos de quienes determinamos la gravedad de una lesión, la existencia o no, de un homicidio. ¿Y cómo es el trámite habitual? Ante un hecho concreto, ¿qué mecanismo se dispara? Normalmente, en un hecho concreto, el juez llama... La policía cita al juez, digamos. O sea, la policía da cuenta al juez y el juez va al lugar, en los casos de muertes violentas, el juez concurra al lugar y le pide al forense, a la policía técnica, que concurra para elevar lo que se llama levantamiento del cadáver. O sea, constituirse en el lugar y ver... Si ahí tiene que estar el médico. Sí, claro. Si hay elementos que ya van dirigiendo la investigación, ¿no? ¿Y el informe se lavora ahí o se traslada acá? Bueno, ahí generalmente se hace una primera... Se inician... Bueno, la policía técnica toma determinadas tomas. Nosotros le podemos decir al juez hasta qué punto es un homicidio, es un suicidio, si hay elementos de veracidad, si hay algunas cosas que hace dudar. Y luego el cuerpo va a la morgue donde realmente se estudia en profundidad el cuerpo, ¿verdad? Porque hay casos que algo que aparentemente es un suicidio o un homicidio con suicidio posterior desde el punto de vista apasionar resulta ser un homicidio cometido por terceras personas, ¿verdad? Que lo quieren hacer pasar por eso. ¿Dónde queda la morgue en Montevideo? La morgue actualmente, desde a partir de noviembre del año pasado, queda en... Lo curé. Quedaba acá cerca de... Sí, no, no, queda ahí donde era... No, no, quedaba cerca de la morgue, ahora está en el barrio sur. En el barrio sur. Sí. Hay una sola morgue en Montevideo. En Montevideo, sí. Y después hay en el interior otras. En el interior, no en todas las localidades. Hay lugares, por ejemplo, que hay morgues compartidas. Que como decía el otro día un colega en las asambleas, a veces el que llega primero es el que hace primero las autóxias. Por ejemplo, es el caso de Pando, que Pando es compartida por los forenses de Pando, por los forenses de la Ciudad de la Costa y por los forenses de Atlántico. ¿Ese trabajo solo se puede hacer en una morgue y no se puede hacer en un hospital? No, las morgues existen en diferentes lugares. O sea, están las morgues judiciales y en algunos lugares, por convenios, la morgue se usa morgues de hospital o morgues dentro de los cementerios. ¿Cuánto tiempo tiene el médico para darle un informe al juez? Y el juez lo necesita en la brevedad, en los casos de violencia, porque le corren los plazos, ¿no? Es que tiene que ser rápido. Sí, pero aparte, no es el caso de Montevideo, pero el caso del interior, en donde no existen formas de mantener el cuerpo, si no se hace rápido, el cuerpo entra en putrefacción y eso desvirtúa la prueba o impide obtener prueba. La morgue, como usted decía, se acaba de mudar de acá, de la calle uruguayana, ¿no? Sí, de Uruguayana. Al barrio sur. Pero ustedes denuncian que, a pesar de que el edificio está en un edificio nuevo, hay una cantidad de carencias en el lugar. Sí. Yo no puedo afirmar ciertamente si es así, pero hace años que se había planteado la posibilidad de usar lo que en ese momento era el edificio de previsión, creo, como morgue. Fue un viejo planteo que hizo el doctor Guido Berro, en su momento que era el director, y se fue pasando el tiempo y se fue construyendo. Yo no sé si fue casual el hecho que, a fin de octubre, tuviéramos también un conflicto importante entre la dirección del instituto y nosotros, que llevó a que en un plazo breve se inaugurara dicha morgue. La morgue se inauguró con algunas carencias, no hay que discutir desde el punto de vista edilicio, esto es como estar en un hotel cinco estrellas comparado con lo que teníamos antes, pero había algunas carencias que se fueron resolviendo. Uno era el tema del aire acondicionado, el tema de los residuos secos, que son los más jorobados dentro de la morgue, y yo sé que causó media conmoción que el abogado, yo creo que también porque a la gente, en general, le resulta impactante que las aguas van al saneamiento. Yo quiero aclarar que esto no es un hospital, nosotros trabajamos con muertos, que son en general muertes violentas, no son enfermos. ¿Verdad? ¿Por qué hace esa...? No, porque obviamente no es lo mismo, son gente en principio sana, o sea, no es gente que tenga enfermedades graves, o determinadas pestes, o algo que pongan en peligro. Igual, nosotros consideramos que sería mejor cierto procesamiento de esas aguas. Otra cosa son los residuos secos, y donde ahí es otra cosa que eso se resolvió que lo levante una empresa. No lo digo porque ha causado mucha conmoción. Es cierto, no es lo ideal, pero tampoco ubiquemos solamente, porque el conflicto, nuestros problemas no son solamente eso. Yo decía en alguna entrevista, que me hicieron en televisión, que el problema básico es que, si bien desde el punto de vista del inicio hemos mejorado mucho, desde el punto de vista del personal médico y personal que ayuda a las autopsias, no ha habido un cambio significativo. Es más, carecemos de autopsistas, antes teníamos más autopsistas que ahora. ¿Esto pone en riesgo la actuación de la justicia? ¿O ha puesto en riesgo? ¿Usted cree que se pueden estar cometiendo errores? Yo creo que grandes errores no. No, pero lo que decía es una carencia real de médicos, y yo decía el otro día en la Asamblea y lo he enseñado en algunos lados, y el problema más grave que se va a plantear va a ser dentro de poco tiempo, cuando se ponga en vigencia el nuevo código del proceso penal, donde van a faltar médicos. A ver, ¿por qué? ¿Qué cambia a partir de nuevo código? Y porque se van a necesitar más médicos, porque ahora actualmente actúa un forense, al cual asesora el juez, el fiscal participa de lo que dice, el abogado defensor también, y la víctima también. De acuerdo al nuevo código, la víctima, el defensor, y por supuesto, quien actúe en primera instancia ahora por el fiscal, tienen derecho a tener un médico. Quiere decir que son tres. Se supone que obviamente serán tres forenses, y en Montevideo tenemos siete forenses. Claro. Con lo que prevé la Corte de ser aceptado, seríamos 17 forenses. Usted se imagina, a medida que crezca el número de casos, cada caso va a ser posible que existan tres forenses. Usted dividía 17 entre tres, son seis. Seis forenses por cada caso. Poco menos el forense o se jubila, o renuncia, porque no puede estar full time, por el salario que gana. Nosotros ganamos, independientemente de la cantidad, ganamos menos de la mitad de lo que hoy gana un cargo de alta dedicación en la salud pública, en el mutualismo. Claro, usted es un funcionario del Poder Judicial, ¿no? Claro. El forense como tal, el único lugar que tiene para trabajar es el amor, el Poder Judicial. Después podrá ser o no perito por fuera, ¿verdad? El único lugar laboral es eso. Trabajos particulares. Claro, pero eso es muy reducido. Un poco, claro. O sea, como decía el otro compañero en la asamblea, el pediatra vive de la pediatría, el neurólogo de la neurología, los que somos imaginólogos podemos vivir de la imaginología, pero el forense no puede vivir de su especialidad. O sea, forense y imaginólogo. Sí, no me recibí, pero sí estudié todo el posgrado. ¿Cuáles son las carencias entonces en la morgue de Montevideo? Actualmente las carencias en Montevideo son del punto de vista de técnicos. ¿Humanas? Sí, sí, sí. De recursos humanos. Es que no ha aumentado básicamente el número de recursos humanos técnicos o que ayudan al técnico. Claro. Administrativos y ha aumentado. Hay una diferencia con el interior. La señora Corte de Justicia ahora le pide a los médicos forensees que tienen, creo que son dos horas por día, en el juzgado. Claro, lo cual es una aberración. ¿Por qué? Y por ejemplo, yo le voy a poner el caso de la forense de libertad. La forense de libertad tiene que hacer las autopsias en San José. Puede tener que ir a un levantamiento, como le pasó la semana anterior, creo, de tener que hacer dos levantamientos en el día. Uno a la vela de Santa Lucía y otro en otro lugar alejado de libertad. Entonces, luego de todo ese trabajo y tener que hacer las autopsias, se le pide que vaya dos horas a hacer qué al juzgado. ¿A tomar mate? ¿A pasear? O sea, es un capricho. Porque aparte ella, cuando tiene que haber lesionados o tiene que hacer pericias en el juzgado, ella concurre. Y esa es la realidad de muchos colegas. ¿Y por qué cree que la Suprema Corte pone ese ejemplo? A no sé, yo tendría que preguntarle al presidente de la Corte o al director de los servicios generales, al doctor Méndez Areco, que fue quien nos comunicó esto. O la doctora Valvira que lo puso. Pero, a ver, seguramente la Suprema Corte de Justicia hace esto en contacto con los jueces, que son los que trabajan con ustedes directamente. ¿No cree que se le ocurrió a un ministro de la Corte? No, yo no sé a quién se le ocurrió. Yo le digo que esto fue un comunicado de la Dirección de Servicios Generales, que era de junio y llegó dos meses después. Yo no sé a quién se le ocurrió. No puedo prejuzgar. Yo creo que los ministros seguramente no estaban tan al tanto. Porque los ministros no pueden atender cada pequeña cosa. Los ministros están para la política y para dictar justicia en última instancia. Pero lo que queda claro es que, yo creo que acá alguien metió la mano. Si usted quiere que le diga. Y entonces se generó un conflicto, donde no tendría que haber vivido un conflicto, porque nosotros veníamos dialogando en forma bastante positiva con un grupo que se había formado luego del problema de octubre del año pasado, con la licenciada Raquel Martínez. Y íbamos resolviendo de a poco las cosas. Entonces, eso es uno. Yo le puse ese ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo. En Paisandú, el forense está 24 horas a disposición, 15 días en el mes. O sea, lo llaman a cualquier hora porque los homicidios no tienen hora. O sea, el homicidio no es en horario judicial. El suicidio tampoco, los accidentes tampoco. Está a disposición las 24 horas. En los restantes, cuando sale en los otros 15 días, concurre al juzgado de acuerdo a la demanda. Pero no está obligado a ir. Porque la carga horaria nuestra, que son de 6 horas, de 8 horas, se puede discutir de lunes a viernes, cuando un colega está 15 días a disposición, y está fin de semana, está de noche, y no nos compensan oportunidad, ni trabajo de fin de semana, ni trabajar un día feriado. O sea, el salario es el mismo. ¿Cuánto gana un forense, más o menos? Y bueno, ahora, luego del 30% que finalmente reconoció el acorde que no correspondía por dedicación permanente, o permanencia a la orden, no me acuerdo exactamente cómo es el término jurídico, que es un 30% más, y el líquido rondaría en torno a los 50, 55 mil pesos. Por eso le digo, con dedicación, dedicación absoluta. Pero un cargo de dedicación permanente, que son en salud pública, de 8 horas más una guardia cada tanto, gana más del doble. Por lo tanto, tampoco es atractivo la tarea, ¿verdad? Y por eso no hay tantos forenses. Bueno, ha habido concursos, se han hecho llamados concursos, donde no se ha presentado gente. Doctor, quiero volver un poco a la tarea de ustedes. Entonces, ¿cómo se forma un forense? ¿Cualquier médico puede ser forense o hay una especialización? Digamos que hay una especialidad que es la medicina legal, que toca aspectos del médico forense, ¿verdad? O sea, que abarca más que la tarea estrictamente forense de asesoramiento al juez penal. En el cuerpo médico forense, en los últimos años se empezó a pedir el ser médico legista. Antes no era así, había, o hay todavía, quien hacía cirugía o quien hace otro tipo de especialidades. Lo que ocurre es que muchos de nosotros, yo empecé a trabajar en el Poder Judicial a los 19 años, yo tengo 43 años de Poder Judicial, mi hermano es funcionario judicial, mi padre es funcionario judicial, más allá de que hay gente que critica el concepto de familia judicial, somos gente que queremos al Poder Judicial. Y hay otros forenses de la misma forma. Yo empecé de trabajo administrativo, luego me recibí de médico, trabajé de autopsista en la morgue, bueno, colaboraba con prestigiosos forenses que ha habido en este país, y luego llegué al cargo. O sea, tuve años de experiencia en la propia morgue, trabajando con colegas, con forenses, yendo a levantamiento, yendo a determinadas situaciones, viviendo lo que es la tarea forense. Eso era un poco la tradición, digo, no despegue eso, y después últimamente entran colegas que son medicolejistas, que a lo largo de su carrera van a la morgue, ven autopsias, hacen autopsias, y luego ingresan por concurso. ¿Y por qué un médico decide dedicarse a esto? Porque realmente uno de los médicos los asocia con intentar salvar vidas. Bueno, sí, nosotros, muchos de nosotros, ya le digo por experiencia, sí, sí, trabajamos en otro lado, donde nos tocará salvar vidas, pero también nos gusta, nos interesa, nos ha generado, quizás por muchos de nosotros por tener años, o otros porque les interesa, la parte de investigación criminalística, que es tan válido como... No, no, no digo que no sea válido, me pregunto cómo es el proceso de un médico. Porque tiene su grado de interés ayudar a la verdad, a acercarnos a la verdad, la verdad no existe en materia penal. El lugar de trabajo de ustedes es una mesa, o pongamos como esta. El lugar de trabajo es una mesa. Con un cuerpo... Bueno, ahí tienen un lugar de trabajo que tienen los compañeros de Pando que están mostrando, ¿no? Sí. Cuáles son las condiciones que tienen. Esa es la morgue de Pando. Creo que es la de Pando, sí. Sí, 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 por la... Yo me perdí, pero por la primera rajadura, por la rajadura que sube por la pared, sigue por el techo y baja por la otra pared y que ya ha meritado desprendimientos, sí, es la de Pando, desprendimientos de revoques sobre las mesas. Por suerte no había nadie. Sí, exactamente, ¿no? Ustedes vieron lo que es el baño, lo que es la falta de agua. Hay otras imágenes que... Con problema de saneamiento también. Claro. Ahora hay otras imágenes que van a aparecer enseguida, seguramente, que son de la morgue de Montevideo y se ve la diferencia. No, de Montevideo no sé si hay. Yo les presté... Ah, entonces capaz que no... La otra es la de Melo, que como dijo el doctor... A esto me refería yo. Sí, como dijo... Se nota la diferencia. Eso es una 5... Me dijo al lado del otro, es un 5... Ah, no, está la morgue de Montevideo, perdón. Se nota la diferencia. Eso es viejo, sí, sí. Claro, se nota la diferencia. Ahora... Ahora, perdónenme, en esa mesa ustedes tienen un cuerpo... Esa es la vieja morgue de Montevideo. Esa que está... ¿Y qué es lo primero que hacen cuando tienen un cuerpo arriba de la mesa? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, primero se hace... Bueno, una vez de vestido, etc., se hace un reconocimiento externo, de si hay lesiones y no hay lesiones, el tipo de... Bueno, en el caso que haya orificio de bala, el tipo de orificio, si hay tatuaje o no hay tatuaje, para ver la cercanía, y una vez que se hace... Bueno... ¿Por qué el tatuaje, perdónenme? ¿Al tatuaje se le llama la marca que deja la bala? No un tatuaje estético, sino... No, bueno, claro, los tatuajes ayudan a veces a la identificación del cuerpo. De la persona, claro. De no estar identificado, que la inmensa mayoría está identificado en primer estado. El tatuaje se le llama la marca, entonces, que deja el caño del arma. O sea, hay una herida de arma blanca, el tamaño de la misma, y luego se abre el cuerpo para ver las lesiones que produjeron esas armas, y el trayecto... O sea, hay muchos elementos... ¿Por dónde ingresó? ¿Por dónde salió? Pero se puede saber, por ejemplo... Si me quieren contarme un caso, me interesa, pero se puede saber, por ejemplo, si él lo cometió un hombre o una mujer a ese asesinato, a ese homicidio. No, eso es más difícil. Eso puede ser en el lugar del levantamiento o algo. O si es una persona... ¿A quién ha dejado su cédula en el lugar donde...? O ha dejado determinadas marcas. Pero si es una herida de mayor profundidad o de menor profundidad, si se hizo con más fuerza o menos fuerza, si es una persona... Bueno, claro, eso también, el tipo de arma puede ayudar, sí. Sí, sí. Yo recuerdo el caso de un aparente suicidio y que era un homicidio hecho por familiares. ¿Un aparente suicidio con arma de fuego? No, con arma blanca. ¿Con arma blanca? ¿Y cómo se dieron cuenta que no era un suicidio? Por el tipo de herida, el trayecto. Por eso le digo, tiene elementos de experiencia y de ciencia, ¿verdad? Pero también una medida que aprende más y ve más, más aprende. O también casos, como decía yo al principio, en el cual se quería hacer pasar un homicidio pasional por lo que había... Sí, un homicidio pasional con posterior suicidio cuando habían sido asesinados. ¿Por un tercero? Sí, claro. Y ahí también hay elementos que permitan... Claro, pero eso implica que en la autopsia surjan elementos que permitan. Yo recuerdo que esa persona tenía un cuchillo clavado a cada altura por debajo de la clavícula y cuando lo abrimos no tenía ninguna lesión. Vital. Y le habían pegado dos tiros en la cabeza a cada uno. Y después se encontraron los orificios. Sí, sí, claro. Al homicidio, sí, claro. No, digo, ¿encontraron los orificios? Sí, sí, claro. Con transcurso la... Sí, pero eran dos cuerpos que tenían varios días de muertos y que a simple vista no se los veía. Claro. ¿Y cuál fue el caso más difícil que tocó? No, no sé, eso es muy difícil. Más difícil desde el punto de vista, no sé. Hay casos que son difíciles desde el punto de vista técnico y casos que son muy difíciles desde el punto de vista emocional. No, me refería a emocional, sí, perdón. Y bueno, yo recuerdo un caso que realmente cada vez que lo pienso no me gusta mucho. Sí. En un rancho allá por donde está el cuartel de La Paloma y en el otro de Cerro. De Cerro. Que fuimos y que era un padre que había colgado a sus dos hijos en una viga en un rancho terrible y se había horcado en el medio. Terrible. Terrible. Pero mire que otros colegas deben tener situaciones iguales, ¿no? A pesar de lo cual... Bueno, uno, sí, claro. Es una vocación. Sí, claro. Y uno no es... No es lo mismo. Es realmente... Yo lo tengo grabado en los ojos, digamos. Sí. Y descubren errores a veces propios con el paso de las horas, de los días, se arrepienten de un informe. ¿De un informe? ¿Puede pasar eso? No. Yo soy muy cauto. En general, nosotros somos muy cautos en la medida en que sabemos que lo que decimos tiene una responsabilidad importante y tiene riesgos de libertad, como le digo. Y están induciendo a un tercero, que es el juez. Uno tiene que ser muy cauto, porque quizás... Bueno, ha pasado, ¿verdad? Si es hecho público, a veces algo que semejaba a una violación de un colega, por error también, por falta de experiencia. Lo ha dicho y después nosotros hemos rectificado, pero por eso hay que ser muy cauto. Porque... Y estudiar bien las cosas, porque acá está en juego la libertad de la gente, no solo la vida de la gente. Y eso es un bien muy apreciable, ¿verdad? El tema de la libertad. Entonces, a veces me va a ir un poquito más despacito, ganorar un poco una resolución, pensarla más o consultarla con otro colega y no actuar en forma impulsiva. Claro. Doctor, le agradezco mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.